Fui tanto a andar y de andar, casi perdida en la fe Cerquita de Santa Cruz, lo que buscaba encontré La Virgen me concedió, lo que siempre le pedí Un lugar lleno de sol, para cantarle al amor Santuario de tradición, donde se puede encontrar La belleza artesanal y su costumbre sabor oriental Como una tutuma de chicha y salmón Su sopa como todo lo grito y majón Ese pan de arroz, chasoco y cuñate Arepa caliente y jalea y melón Sabor de Cotoka, sabor oriental Domingo de Feria es lo tradicional Una tamborita a cantar y bailar Sabor de Cotoka, sabor oriental De tanto a andar y de andar, casi perdida en la fe Cerquita de Santa Cruz, lo que buscaba encontré La Virgen me concedió, lo que siempre le pedí Un lugar lleno de sol, para cantarle al amor Santuario de tradición, donde se puede encontrar La belleza artesanal y su costumbre sabor oriental Como una tutuma de chicha y salmón Su sopa como todo lo grito y majón Ese pan de arroz, chasoco y cuñate Arepa caliente y jalea y melón Sabor de Cotoka, sabor oriental Domingo de Feria es lo tradicional Una tamborita a cantar y bailar Sabor de Cotoka, sabor oriental Sabor de Cotoka, sabor oriental Sabor de Cotoka, sabor oriental